¿Y a vos qué te emociona? ¿Bailar? ¡Jugar! ¡Ya sé! ¡Coleccionar! ¿Quizás pintar? ¡Escribir! ¿Seguro que innovar, descubrir o ganar? ¡Tailoy ya llegó a Santa Cruz! Y podrás encontrar útiles juguetes, tecnología, arte, zona coleccionista y más. Todo para tu creatividad en un solo lugar con hasta 30% de descuento en sus productos. Visítanos en Avenida Banzer entre séptimo y octavo anillo, en Avenida Grigota entre el primer y segundo anillo o en tailoy.com.bo. ¡Tailoy, la emoción de crear! ¡Gracias!